Hola a todos y todas, hoy os traigo el haul variado de agosto y bueno vamos con el vídeo Me he comprado estas velas en el Mercadona, las típicas y tan famosas de avellanas y miel que vienen dos, a mi me huele más a galleta que otra cosa o a canela por decirlo así vienen dos de 45 gramos cada una, cuestan 1,35 si no me equivoco y lo que no nos dice es para cuantas horas duran, no, no dice para cuantas horas duran pero están bastante bien Bueno me he comprado la revista Glamour que nos trae en portada esto, vale 3,50, creo que no nos trae ninguna muestrita nos traía también este folletito de la Glamour Fashion Shopping y luego nos traería de regalo esta espuma de Rituals de Jovi Flow es una espuma de ducha que trae 200 ml de rosa india y aceite de almendra dulce son de estos así de spray que me encantan y bueno eso y bueno hasta aquí el haul variado de agosto, como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí